¡Yar! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Yar! ¿Para qué puedo ser útil para ti? ¡Yar! ¿Quién tocó mi loro? ¡Yar! A mi loro le gustas, así que te haré un favor ¡Yar! ¿Ganas algo, pierdes algo? ¡Yar! Si juegas con fuego, te puedes quemar ¡Ustedes me pidieron una canción! ¡Y ahora la canto! ¡Tú y yo haremos música juntos durante mucho, mucho tiempo! ¿Escuchas? ¡Ese es el dulce, dulce sonido de tu silencio eterno! ¡Hey! ¡Manten el ritmo abajo, ¿quieres? ¡Cuando estés aquí, jugarás según mis reglas! ¡Acércate más! ¡Ayúdame a contar mis dientes! ¡Jajajajaja! ¡No eres tan grande! ¡Sólo un trozo del tamaño de un bocado! ¡Jajajaja! ¿Sabías que eventualmente te atraparía? ¡Simplemente no hay espacio para nosotros dos! ¡Jajajajaja! ¡Destellas a luz todo lo que quieras! ¡Nada te salvará! ¡Una gran familia feliz! ¡Juntos otra vez! ¡Tak, tak! ¡Estoy aquí! ¡Oh, que agradable sorpresa! Padre Soy yo, Michael Lo logré Lo encontré Estaba justo donde dijiste que estaría Estaban todos ahí Ellos no me reconocieron al principio Pero luego me confundieron contigo Y la encontré La arreglé justo como me pediste que lo hiciera Ahora ella es libre Pero hay algo malo conmigo Yo debería estar muerto Pero no lo estoy He vivido en las sombras Y ahora solo me queda una cosa por hacer Voy a encontrarte Voy a encontrarte Y así llegamos al final de este video Espero que les haya gustado muchísimo Esta recopilación de voces de algunos animatrónicos Que más o menos me salen Pero le hice el intento De corazón quiero agradecerle a Antonio Maya Eric Sí, este mensaje de hace 8 meses ¿Quién fue quien nos sugirió el personaje de Rockstar Foxy? Eric, muchas gracias Igual forma Si quieren algún otro personaje Pueden ponerlo en la cajita de comentarios Anime, cartoon, animatrónico De lo que ustedes quieran Pueden ponerlo en la cajita de comentarios Si les ha gustado Pueden regalarme un super like Suscribiéndose a este canal Y activando la campanita Para que les llegue notificación de estos videos Y sobre todo Compartiendo este video con sus amigos y amigas Muchas gracias por ver Así que ya saben Yo soy DroneBable Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!